El turno previo al honorable diputado Juan Julio Campos, vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco Osoria. Buenos días, honorables miembros del bufete directivo, a los honorables diputados, diputadas de todas las bancadas que se encuentran en este hemiciclo. Presidente, lo acaecido el pasado domingo es uno de los días que lleva una mancha el sistema democrático de la República Dominicana. Porque ese día los organismos represivos del Estado Dominicano, violando el fuero que tienen los locales de los partidos políticos, irrumpieron, violentaron y lanzaron bombas lacrimógenas ante cientos de personas que se encontraban en ese lugar, incluyendo personas con problemas de salud. Y eso es algo que nosotros pensábamos que se había superado en la República Dominicana. Sin embargo, vivimos esa situación. En tal virtud, honorable señor presidente, diputados, diputadas, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana se dirige a este hemiciclo hoy con un profundo pesar y preocupación por la situación política que estamos viviendo en nuestro país. Ya que somos víctimas de una creciente represión por parte del gobierno contra el Partido de la Liberación Dominicana y muchos de sus dirigentes. Esta represión política promovida por el gobierno de Luis Abinader es una afrenta a la democracia que pone en peligro el sistema de partidos políticos en nuestro país. Su expresión más concreta son los ataques de elementos de la Policía Nacional al local principal del PLD con bombas lacrimógenas el pasado 26 de marzo, el pasado domingo. Honorable señor presidente, este tipo de acciones son intolerables en una sociedad democrática y constitucional. La libertad de reunión y la libertad de asociación son derechos fundamentales de todo ciudadano establecido en la constitución que nos rige, la constitución de la República Dominicana. Y el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y garantizar esos derechos a todos los ciudadanos. Sin embargo, señor presidente, en lugar de proteger esos derechos, el gobierno está socavando la democracia y creando un ambiente de miedo y de represión. La represión política que estamos presenciando no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también amenaza la estabilidad política y social de nuestro país. La democracia es un sistema frágil que requiere el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para funcionar de manera efectiva. Esta situación creada por el gobierno de Luis Abinader, mediante las acciones que viene desarrollando el Ministerio Público, no solo es injusta e inaceptable, sino que también tiene consecuencias graves para nuestro país. La represión política solo puede generar un clima de inestabilidad y polarización que puede desembocar en la violencia y el caos. Ante esta situación, este bloque del Partido de la Liberación Dominicana denuncia ante este hemiciclo que el gobierno que encabeza Luis Abinader ha estado utilizando el Ministerio Público con el propósito de destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Se ha puesto en marcha un proceso de judicialización de todos los actos del gobierno pasado, procurando destruir la imagen de nuestra organización política. El objetivo resulta claro, señores diputados, honorables legisladores, se trata de deslegitimizar al PLD para procurar la vía judicial a ser viable la reelección del presidente Abinader. Mediante la judicialización de los actos del gobierno pasado vía el Ministerio Público, el presidente Abinader se está sirviendo de ese órgano para ejecutar política y pretender anular al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos viendo cómo las investigaciones judiciales están siendo instrumentalizadas para tomar decisiones de carácter netamente político y discrecional en contra del PLD. El Ministerio Público, para favorecer al gobierno, ha hecho del expediente un arma y ha transformado la justicia en la continuación de la política por otros medios. Nosotros, honorables señor presidente, lamentamos que las visitas de los presidentes que asistieron a la cumbre fueran testigos del maltrato recibido al principal partido de oposición en la República Dominicana. Exigimos que el gobierno de Luis Abinader cese de inmediato el acoso político y judicial que tiene contra el PLD, que se dedique a enfrentar los problemas fundamentales del país. Los dominicanos esperan que el gobierno resuelva el alto costo de la vida, el incremento de la delincuencia, el desorden del tránsito, los problemas de educación y los problemas de salud en la República Dominicana. Ante la indignación de nuestra organización y de una sociedad que está observando oígase bien, observando el comportamiento del gobierno respecto a la violación de los derechos humanos y los derechos fundamentales en contra de la población. En tal virtud, este bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anuncia en estos momentos su retiro de este hemiciclo. Ya está bueno de seguir agrediendo al PLD. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.